Bueno, estamos en un mundo cambiante. Entonces las generaciones siempre van a ser diferentes. Habrán algunas que tendrán un plus, ¿sí? Dependiendo de qué tanto vayan habiendo cambios con respecto a la tecnología, con respecto a los valores. Pero en sí, todas las generaciones yo considero que tienen muchísimas cosas buenas, mucho que ofrecer cuando ya estén laburando. Entonces esto nos da un orgullo saber que los muchachos que están ingresando del Tecnológico de Mérida siempre van a ser mejores. Pues la generación que recuerdo, pues realmente, pues, podemos decir, es la primera generación de la especialidad de electrónica, porque a través de ellos se ve el esfuerzo de mis compañeros de trabajo, del jefe de departamento, de la escuela y todo el apoyo que se da. Con respecto a las instalaciones, pues sí han ido cambiando. En estos 30 años se han visto varios cambios. Estamos en una institución en donde los recursos provienen precisamente del gobierno. Entonces, pues no pueden ir a la par que a lo mejor aquellas escuelas que son autónomas, a lo mejor que son particulares. Pero yo como egresada del TEC puedo decir que hay muchas cosas que han cambiado, mucha tecnología que ha ingresado a la escuela que tiempo atrás no se tenía. Sin embargo, pues esto como va cambiando, no dudo que en un tiempo muy cercano, pues tengamos mucho mejor mobiliario, mejores laboratorios y mejores aulas de clase. Al principio, pues había carencias, por ejemplo, no de equipo, sino ni de personal, en este caso maestros, sino las experiencias del ambiente, calor, ruido. Pero a través de los años desde los encargados de la administración se han corregido. Entonces, ahora se puede ver el resultado de todos esos años que han pasado. Las mejoras que se han hecho, por ejemplo, todos los laboratorios y los salones de la especialidad cuentan con buena iluminación y tienen clima, están climatizados. Bueno, las experiencias que he vivido siempre han sido buenas. Siempre ha sido trabajo en equipo, siempre ha habido colaboración hasta por parte de los estudiantes para llevar a cabo muchos de los proyectos que a veces la escuela tiene contemplado para la mejora de la misma. Con respecto a prototipos o ya a proyectos que se tengan que implementar para concursos, también se han visto muy buenos resultados. Prueba de ello es que hay muchos estudiantes que se han ido al extranjero con becas, que han ganado proyectos. Entonces, esto pues son experiencias que a nosotros como docentes nos hacen ser mejores porque nosotros preparamos a los alumnos que el día de mañana van a ser egresados y si tú sabes que esos alumnos han ganado premios, ya sea por concursos, por proyectos o porque han ganado becas en el extranjero, pues de una u otra forma sabemos que estamos contribuyendo con un granito de arena para lograrlo. Bueno, yo quiero felicitar a todos aquellos maestros que fueron los precursores de la carrera y que muchos de ellos se encuentran actualmente en la institución porque pues gracias a ella tenemos muchos egresados, muchos profesionistas que son honrados, que son trabajadores, que siempre están impulsando a los mismos alumnos que el día de hoy se encuentran como estudiantes dentro de sus empresas, donde ellos son los dueños o dentro de las empresas donde ellos laboran. Pues la felicitación pues es para todos aquellos que pusieron, en este caso, todo su esfuerzo. Algunos ya no se encuentran con nosotros, no porque hayan fallecido, sino porque han cumplido con sus 30 años de labor o más y solamente de aquellos fundadores de la especialidad que damos yo, Miguel Ángel Baeza Romero, el ingeniero Raúl Moreno López, y el licenciado Tomás Villalobos, así como la primera coordinadora, en este caso, Margarita Álvarez Cervera, que fue hasta ahora, está colaborando con nosotros. Y la felicitación es para todos ellos, el agradecimiento que tengo para cada uno de ellos por todo el apoyo que siempre se me dio y que se me ha dado hasta el momento y nunca ha habido alguna queja, tanto de parte de los alumnos como de parte de los maestros. Y en este caso, la felicitación es para todos ellos, los que se encuentran todavía y los que están fuera porque ya cumplieron su labor educativa. Gracias.